Trabajar el día de hoy, ¿sí? Empezamos. Vamos con la tercera y última parte del proyecto, que son los anexos. ¿Qué son los anexos? Los anexos son los detalles de la información que ustedes consultaron, todo lo que ustedes hicieron. Y disculpen que les interrumpa, ¿quién es Cristófer Benalcázar? Nosotros no tenemos ningún Cristófer Benalcázar en clases, así que no les dejo entrar. Entonces, como les iba diciendo, ¿no? Es el detalle, son las, todo lo que ustedes hicieron, su investigación, aquí van a ir todo lo que usted hizo en la investigación, tanto en matemáticas como en formación humana cristiana. Entonces, si hablamos de eso, ¿qué es lo que va a ir específicamente en los anexos de ustedes? Aquí van a ir las encuestas que ustedes hicieron, aquí va a ir la tabulación que ustedes hicieron, aquí va a ir las infografías de TIC que ustedes hicieron, aquí va a ir los mensajes iluminados de formación humana cristiana, aquí va a ir todos los documentos que usted tiene en parte. Por ejemplo, si usted hizo una entrevista, hizo la encuesta a alguien y usted le tomó la foto, hizo una captura de pantalla en el WhatsApp, qué sé yo, eso tiene que ir aquí en los anexos. Si usted tomó fotos de los zooms que nosotros tenemos de las clases, también va a ir aquí, ¿sí? Aquí van también los cálculos que ustedes hicieron en TIC para hacer las tabulaciones. Como le digo, todo, todo lo que usted haya hecho, aquí van en la parte de los anexos, ¿sí? Les recuerdo una cosa, todo el documento desde la portada hasta la bibliografía debe tener dos mil palabras. Y la última recomendación que les voy a hacer, que les hago siempre, es lea las indicaciones que les están dando en las normas o que se está dando en el documento, ¿sí? Ahora, chicos, yo quiero volver a pasarles la clase anterior, ¿sí? Porque como veo que están haciendo algunas cosas mal, yo quiero volverles a explicar, ¿sí? Entonces, voy a compartir mi pantalla, termino de explicar eso y de ahí hago las preguntas, ¿sí? Ustedes recordarán que en la clase anterior se hizo la explicación de esta parte. En esta parte, que es del marco teórico, que quiero que vayan a corregir, como les había dicho, este cuadrito no va en su trabajo. El cuadrito me sirve para yo acordarme que tengo que hacer un resumen de lo que voy a trabajar o de lo que investigué en formación humana cristiana, de lo que investigué en matemáticas y de lo que investigué en TICS. Eso es lo que me dice el marco teórico. Este cuadrito me ayuda a mí a recordar que tengo que hacer un resumen de estas tres materias que son las que están vinculadas para hacer mi proyecto. Yo no tengo que hacer este cuadro. Yo lo que empiezo es mi marco teórico enunciando que a través de los tiempos se ha visto que en Egipto hubo pandemias, ta, 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 y ustedes siguen diciendo todo. Terminan los párrafos de formación humana y cristiana y vienen matemáticas. Ahí ustedes dicen, el COVID-19 nació en la China, en tal parte, en tal ciudad, lo cual ha provocado tantas muertes, aislamiento, afectaciones económicas, emocionales, alimenticias, y usted desarrolla todo eso. En TICS, si me dejan explicar un ratito, por favor. De ahí, en TICS, ¿qué dicen ustedes? Después de que nosotros hacemos todo este análisis, vamos a realizar representaciones gráficas del análisis estadístico que hemos venido haciendo a las familias del San Pedro Pascual y usted sigue haciendo eso, ¿sí? Entonces, ese es mi marco teórico. Ahora sí, ¿quién me estaba preguntando, por favor? Yo, 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 ¿cuántos párrafos deben de ir? Aquí no contamos los párrafos. Aquí ustedes tienen que ver qué necesitan poner. Debe estar todo lo que ustedes hicieron. ¿Ya? Y ustedes tienen que ir viendo que sea todo lo que es importante. Porque en un marco teórico yo no puedo poner dos, tres líneas. Ni un párrafo, ni dos párrafos, ni tres párrafos. Depende de la información que yo tengo. ¿Sí? Y recuerde que todo, todo, todo su documento debe tener dos mil palabras. Entonces, usted va viendo y dice, me faltó o se me fue de más. Si se fue de más, tengo que ver dónde puse mucha información para hacerle un resumen de ello. Si me falta, tengo que ver dónde me hace falta poner. ¿Dónde deben haber información que esté completa, esté bastante información? Es en dónde. En el marco teórico y en la introducción. Entonces, yo tengo que revisar eso. Luego de eso tengo los resultados. Aquí yo no tengo que poner tablas. Yo no tengo que poner las encuestas. Aquí yo tengo que enunciar mis resultados con las palabras que yo puedo escribir. Yo aquí puedo poner, después de haber realizado las encuestas, me he dado cuenta que la afectación alimenticia en las familias de San Pedro Pascual ha sido por tales razones. Las personas me dijeron que han pasado esto, se han quedado sin trabajo, por lo tanto no han tenido para comprar la comida, qué sé yo. Aquí usted redacta, enuncia. No tiene que poner todavía las encuestas ni los resultados de las encuestas. Usted aquí los resultados los escribe. ¿Estamos? Luego, dice estructuración y generación de la propuesta práctica. Aquí usted dice, Todo mi proyecto lo vamos a realizar de la siguiente, o se ha realizado de la siguiente manera. Se hicieron encuestas a las familias del San Pedro Pascual para saber qué tipo de alimentación ha tenido. Por medio de estas encuestas se dio a conocer que las familias del San Pedro Pascual han tenido una mala alimentación. Por lo tanto, vamos a ayudarnos de los mensajes de formación humana y cristiana para ayudarles a estas familias a que tengan una mejor alimentación. Vamos a ayudarles a que tengan, qué sé yo, ustedes ahí ponen lo que ustedes han hecho. ¿Sí? Luego dicen las conclusiones. Se escribirá lo que se ha observado en las investigaciones. Después de haber hecho el análisis de las encuestas y la tabulación de las encuestas, se concluye que las familias del San Pedro Pascual, primero, han sufrido de que no han comido las tres, no han tenido las tres comidas del día. Segundo, han estado alimentándose de comida chatarra. Tercero, no han comido nada en todo el día. Usted aquí concluye lo que vio en sus encuestas. Recomendaciones. Usted aquí recomienda. ¿Qué le dice a esas familias? Usted le dice, después de haber visto que las familias no se han alimentado bien, han estado consumiendo comida rápida o comida chatarra, se les recomienda tener una buena alimentación saludable. Es decir, tener vegetales, frutas para subir sus defensas. Eso usted recomienda. ¿Ya? Luego viene la bibliografía, como ya les había dicho. Ahí no tengo problemas, ahí están bien la mayoría. Solamente tengo que escribir de dónde saqué la información. Aquí, en los recursos. Yo no les dije cambien la estructura de los recursos. Yo les dije aquí, usted llena esta tablita. Usted, ¿qué actividad hizo? La encuesta. ¿Qué recursos usó? Las personas encuestadas. ¿Qué material usó? Hojas, lápiz, borrador, hojas, cuadernos, lo que haya usado. Tecnológicos, computadoras, celular, tablet, lo que usted haya hecho. Financieros, gasto aquí. No hubo gasto. ¿Qué más hizo de actividades aquí? ¿Qué deba colocar en esta tabla? Esta tabla usted no tenía que haberme cambiado. Luego, ustedes tenían la bibliografía, perdón, tenían una rúbrica. Esa rúbrica ustedes también tenían que pasarla al documento. ¿Sí? Entonces, después de la rúbrica, viene finalmente los anexos, lo que les acabé de explicar en este momento. Bien. Bien.